Oscar Gómez ¿Cuántos años usted tiene? 56 ¿En el barrio donde usted vive? ¿Qué tiempo tiene viviendo ahí? Yo tengo más de 20 años ¿20 años viviendo ahí? ¿Cuántos hijos usted tiene? 4 ¿Esposa? ¿Tiene? Tengo la no casado Pareja Es muy buena ¿Por qué? ¿Por qué a usted se le está acusando de violación a una niña? Bueno, me acusan de esa violación No sé por qué me acusan Quiere decir Me acusan de esa violación Que yo soy una persona inocente ¿Usted qué confianza tiene con la señora? Yo no tengo confianza con esa señora Mi mujer trabajaba allá ¿Dónde ella? Porque a ella Tenía una trabajadora ahí La trabajadora Le mataba un hermano en la capital Entonces A la mujer mía Esa señora la llamó para que la aguante tres días Lo que ella viene de la muerte del hermano Pero luego Después de la muerte del hermano La muchacha llamó Ella llamó a la muchacha Que la iba a dejar ya trabajando Ella le dijo que no Que ella son amigos Y no puede traicionarla Que ella no podía hacer eso Pero la Que trabajaba ahí La llamó a ella Y le dijo que sí Que se quede trabajando Bueno Ella le cuidaba a la niña Y la mamá de la niña Siempre iba a recogerla Después que salía del trabajo Todo bien Y normal Pero esa noche llegó Se llevó a su niña Se la llevó a la casa Entonces ella Él levantaba esa calumnia Porque la niña fue violada La niña Su esposa Se la llevaba A su casa A cuidarla Sí Porque ella le dijo Que después que hiciera Todos los oficios En la casa Ella podía ir a San Cochún Guineo Y pasamos acá en su casa Y ella todas las noches Iba a recibir su niña Después de las nueve y media A diez A veces hasta las once Podía dejarle al trabajo Y iba a recogerla ¿Usted en algún momento Se quedó solo con una niña? Nunca en la vida Esa niña siempre Estaba con la mujer mía Y la niña mía De diez años ahí ¿Hay mucha confianza Entre su esposa Y la señora La madre de la niña? Sí La había confiado Porque ella trabajaba allá Y así lo hacía todo Muy bien La llevaba a veces En el carro Con ella Andaba ¿Qué tiempo hace Que lo estaba avisando? Cuando viene la acusación ¿Ella le aborda a usted Directamente? No Ella le tiró Como una foto a la niña En su parte Pero Pero Ella sabía Esa condición Que estaba Cuando la mujer Mientras trabajaba Ella la niña Estaba así Y ella El esposo Le compró Estaba una cremita Para untársela A la niña Que allá está el pocho Y ellos sabían Que la condición Estaba así Como a los tres días De la mujer Mientras ella Estaba así La niña Luego Ella le dijo Al esposo Que le compran Una cremita Todavía Y él le trajo Tres cremitas Para que después Que la bañara La seara en los tardes Entonces Después que la mujer Mientras tiene Un mes Que tú vienes A fijarte Que la niña Estaba así Tú sabías Que la niña Estaba así Porque tú Le compraste Una crema ¿Qué tiempo Tenía su esposa Perdón de la niña? Un mes Cumplió un mes Un mes Cumplió Y después Es que ella Viene a ver Que la niña Estaba en esa condición La niña Estaba así Desde antes De ella entrar Parece que Es la que estaba Y se descuidaba Con el papel Así como ¿Eh? Así como Estaba Bueno La mujer Mía Me dijo Que estaba en esa condición Y se le explicó A ella La condición Y el papá Le trajo Unas cremitas Para que le unen Y después Del mes Ellos sorprenden De que la niña Estaba así En esa condición Coloradita Ella reclamó A usted Y a su esposa Hacer que la niña Fue directamente Al hospital Fue directamente Bueno Cuando ella reclamó Ella fue a recoger La niña Y se la llevó Y se llevó Esa niña mía Que tiene 10 años Con ella Que la llevó Lo vieron Y ella puse A hacerle la pregunta Que porque La niña Gritaba La niña Era que quería leche Y le di en el biberón De leche Normal Y allá para acá Fue que ella vino Con esa cosa Con Ani Habló con usted Yo creo que no ¿Usted qué tiempo Tuvo detenido 12 días 12 días Después de ahí Después de ahí Nos llevaron a la causa Nos llevaron primero En una ocasión Y la arrepiamos Porque ella dijo Que iba a traer Tres abogados De Barahona Para su protección Después la dejaron Para el 12 El 12 Nos llevaron a la causa ¿Recibió amenazas? De ella ¿Usted sabe? Creo que no ¿Usted no recibió amenazas De ella Ni su esposo? No No puedo decir eso ¿Por qué No está viviendo Su casa No estoy viviendo Porque Ahí en la fiscalía Me dijeron Que tenía que estar retirado De ahí Y ella Como vivimos cerca Está amenazando Por lo menos Buscando algo Para tratarme De hundirme más ¿Hundirlo más? ¿La fiscalía Terminó que usted es inocente? Sí, señor ¿Y de qué mandan Usted cree que lo que hundió? Sí, porque si yo Por lo menos Ella me va provocando Me va arriba O algo Y quizás yo las toco Ya ella va a ir A volver para allá ¿El barro está apoyando? Sí, el pueblo entero Me ha apoyado Porque ellos me conocen La persona que soy Una persona seria Honorable Servicial Yo llevo niños A los colegios A las escuelas Que me pagan Para eso Nunca He tenido esa forma Ni ha pasado por mi mente Esa idea De hacer Ni un daño A una niña Cuando usted Ella no acusa ¿Usted Lleva a la niña? Ajá ¿Usted Quiere llevar a la mente? ¿Cómo usted se sintió? Yo ni me Ni me asusté Nunca en la vida Ni estando preso Ni cuando fui Me llevan a la fiscalía Nunca tuve fuerza Porque yo sé que yo Dios sabe que no Cuando uno no hace un hecho Una cosa así Usted no se asusta No lo ha hecho ¿No se sintió mal? Nunca Nunca en la vida Nunca Nada de miedo No No supe lo que fue eso Porque cuando uno No hace un hecho Usted Sabe que usted está libre Tiene su conciencia limpia ¿El padre ¿El padre es la niña? ¿La ocurre con él? No Ese señor Lo y yo Nunca hemos pasado palabra La madre Es que insiste Que usted la violó Sí El padre no El padre nunca me ha dicho eso Ella ¿El padre también Lleva ahí con la niña? Sí Pero él no lo acusa Quien acusa es la madre La madre Que ha sido la atacante De hecho Usted me dijo Que usted tiene confianza Con la madre No Ella llegaba Ella recogió a sus niñas Me saludó Por lo menos Saluda Hola Pero nadie Queda esa confianza Ni de yo y a su casa No Fui en una ocasión Porque ella llegó En el carro Y me mandan a buscar Para sacar un saco De arroz Del carro Que hiciera el favor De entrar Me dijo Ponlo en ese cubo A mi casa ¿Qué tiempo tú tienes Viviendo en este barrio? Voy para cuatro años Después que vine De Barahona Que me trajo El banco de reserva A través de Promipime Tengo ese tiempo Salgo desde siempre Desde que estoy aquí A las siete de la mañana Y llego siempre en la noche ¿Cómo tú conoces Te familiarizas Con la familia Que cuidaban tu hija? Yo traigo una persona De La Loma Que me hice contacto Con ella Porque la ayudé En un préstamo Del banco Y eso Y la tengo aquí En mi casa Viviendo Una joven Entonces ella Se hace amiga De la vecina Cuando Ella tenía mucho tiempo Aquí conmigo Pero desgraciadamente Se le mató un hermano Y tuvo que irse Ellas dos compartían Allá afuera Y ella vino Un día Y se me dijo Vecina Si usted necesita Yo no tengo trabajo Para que usted me dé trabajo Y eso Nunca había visto Queja de ella Ni nada Pero te soy sincera Yo no Juzgo a la persona Por ni nacionalidad Ni nada Yo le dije Bueno vecina Como tengo tanto tiempo Conociéndola a usted Ahí mismo Por lo menos Viéndola Yo la voy a poner A usted al cuidado De mi niña Pero yo tengo condiciones Porque por eso Yo traje Una persona De La Loma Para que vive En mi casa Con la intención De que mi hija No se sacara De mi casa Entonces ella me dice Si claro No te preocupes Yo cuidar a Pití Bien Porque a los niños Los morenos Le dicen Pití Yo cuidar a Pití Bien Ella se había familiarizado Con la niña Porque te digo Compartían allá afuera Juntas Entonces yo le digo Las condiciones Mi niña Debe estar dentro De mi casa No me la saque aparte Porque es una niña Que se congestiona Tiene que dárme El mejor de los cuidados Para eso Tengo cámaras Para darle la cosa Porque salgo Muy temprano Tengo una procesadora De agua Salgo muy temprano Y llego muy tarde Pero me mantengo Dando vueltas En el día Hay días Que se me complica Más que otro Llegar a casa Traerle fruta Para que la niña Pueda hacerle algo de comer O ella misma Yo decirle Mira prepáramele Y esto y esto Porque ya empezó En la etapa De empezar a comer Entonces ahí ella entra Cumplió un mes El día 25 De junio Ahí cuando se le realizó El pago Que ella cumplió Un mes conmigo Hasta ese momento Todo estaba bien Pero la niña Empezó presentándome Zapitos en la boca Yo le dije Vecina Pensé que hasta Era su hija Vecina Los niños A la niñita Le dije Mira vecinita Los niños No se besan en la boca Porque la niña Tiene zapitos Y yo tengo otro niño Lo eduqué Para que no le pusiera La mano a la niña Ni cosas Perfecto El niño sale de vacaciones Lo mandó Otra cosa Que a mi me noto raro Que me lo hizo Como por tres ocasiones Que me mandaba El niño solo Para la fábrica A pie Y yo le decía Pero es que no El mío Otro niño Un niño de ocho años Que yo tengo Que pasa Me lo mandaba solo Para la fábrica El niño sale de vacaciones O sea El día que ocurrió eso Ni estaba mi esposo Ni estaba el niño Porque él había estado De vacaciones Y mi esposo estaba En Barahona En el costo de trabajo Que él trabaja Para la clínica Allá Y estaba allá O sea No tenía como venir Incluso para yo llegar A mi casa Le pedí una bola Al primo mío Que te lo puedo dar Un mensaje Lo tengo En whatsapp Para que me trajera acá A mi casa Porque no vi la niña En la cámara Y me sentía como Muy nerviosa Yo acostumbro Tú sabes Que cerraron Toda la planta de agua Y yo fui la única Que me quedé abierta Y estábamos cargando Los camiones En la noche Para que en la mañana La producción Pueda rendir Entonces Eran las No vi algo Yo estaba ahí En la espera Pero ya se me metió La angustia Reviso No veo la niña Y le escribo Al primo mío Por favor Ven Para que me dé una bola Yo estoy aquí En la fábrica Él viene En la pasola Cuando Él viene Y me trae Ella no está aquí Ella está en su casa Yo alcanzo a ver A la niña A de ella Afuera en la galería Y a ella Y no veo a mi hija Entonces Yo me pongo como Le digo a él Que cosa Cuando veo como Que ella no se para De una vez Cojo para donde ella Que ella estaba Ahí veo que ella Sale con la niña Y se pone a cambiarla De manera rápida Y nerviosa Señores Todo el mundo sabe Que lo único Que se parece A la psicología Son los números Y los más dos son cuatro Ella está muy nerviosa Cambiando la niña Y yo vecina ¿Qué tiene la niña? La niña gritando Que tengo las pruebas De los ojos hinchados De la niña de ese día La niña gritando Con los ojos hinchados Y brotados Yo dije Vecina Pero dígame ¿Qué tiene la niña? ¿Qué le pasa a la niña? Ella viene y me dice No, no La pití no tiene nada Yo le cambié a pampers Pero cuando miro Al morito de su galería El pampers Que ella le estaba cambiando Estaba limpio Yo me quedo mirando Yo me quedo mirando a la niña De una manera Que mi niña no está bien Porque esa niña Parecía que tenía Rato gritando Entonces Cojo la niña Le digo a la niña De ella Acompáñame a la casa Tráeme el biberón Yo podía agarrar el biberón Pero le dije Tráeme el biberón Cojo Y le digo a la niña De ella Le pregunto Una niña de 10 años Mira ¿Dónde estaba mi niña? Por cierto Un énfasis en esto Las luces Todas de su casa Estaban apagadas La sala La cocina La galería Todo Solamente la galería Estaba encendida Y ella estaba Sentada afuera Ella y su hija Y mi hija No la tenía en los brazos A su hija de 10 años Cuando venimos en el camino De ella a mi casa Le digo Mira ¿Dónde estaba mi niña? La niña se queda callada Luego le digo Mira ¿Dónde estaba la niña? Dime dónde estaba Camila Ella estaba ahí Estaba ahí adentro La niña nunca pudo Sostenerme la mirada Nunca pudo Tú sabes cuando un niño Está perfecto Entro Desnudo la niña Cuando la reviso Le envío una fotografía A mi mamá Que es enfermera Me dice Betty La niña está lacerada Pero para no levantar Cosas Ve al médico Y lleva a la niña Te explicaba Que estaba a pie Hice muchísimas llamadas A un tío De mi pareja Para que me viniera A buscar en un vehículo Para llevar la niña Al pediatra Cojo al pediatra Cuando llego al hospital No me quieren A recibir la niña Por las condiciones Porque es una menor de edad Me dice el médico De turno No, yo no puedo recibirla Porque es una menor de edad Pero vamos a buscar una pediatra Mi mamá hace las interconexiones Llama, llama Te comentaba Que es enfermera Y agarra, viene Llega la pediatra Una persona extranjera Que está aquí de turno Viene ella Revisa a la niña Y me dice Sí La niña tiene laceraciones En su parte Y tiene laceraciones Anal Tiene secreciones Blanquecina Un mosco blanquecino O sea, lo que bote el hombre En su parte Yo empiezo a gritar Empezo a gritar Salgo del hospital Empezo a gritar desesperada Le digo Dame un diagnóstico médico En menos de media hora Que hice ese transcurso Le pido un diagnóstico médico Para coger cosas Pero antes de yo ir Al médico Yo cogí con la niña Para donde la vecina Y le mostré la fotografía Que la tengo aquí en el teléfono Le dije Vecina Dígame Yo te la voy a mostrar ahora Vecina Dígame ¿Qué fue que le pasó a la niña? ¿Qué fue que le pasó? Dígame ¿Qué le pasó a la niña? Él sale de adentro La niña no tiene nada La niña lo único que tiene Los ojitos como malos Yo no estoy hablando con usted Quien está cuidando Gritando Nunca me levantó la cara Gritando No, no vecina Yo cuido a ti bien Yo cuido a ti bien Gritando, gritando Yo vecina Dígame ¿Qué tiene la niña? Por favor dígame O sea Yo estaba muy nerviosa Lo que esperaba Que me vinieran a buscar Agarra viene Él me dice Yo te dije a ti Que la niña no tiene nada Yo no estoy hablando contigo Señor Le dije Él le salta a él ¿Cuál señor? Oscar 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 Agarra viene Salta Oscar Pero cuando tú fuiste a buscar A la niña Que estaba con La que La estaba cuidando Oscar ¿Dónde estaba? Estaba dentro de la casa ¿Tú hablaste de él con él cuando? Cuando la fui a buscar en el momento No, él estaba dentro de la casa Sentado en una silla En una sala sin luz Y sin nada prendido ¿Cómo te diste cuenta? ¿Lo viste? Lo vi con mis ojos Y Dios sabe que es así Entonces Cuando le voy Le pregunto Ella le dice en creol Yo te dije Porque yo me familiarizo con haitiano Todos los días Tengo como el cosa Le decía Y yo te dije Y él le dice ¿Pero y qué? ¿Por qué tú lloras así? Nadie se ha muerto Aquí nadie se ha muerto Y yo le dije Oh, aquí nadie se ha muerto Cogí mi hija Ahí es cuando llega el tío Ricardo Y la llevó al hospital Ya te expliqué La parte de la pediatra Me da un diagnóstico médico Donde la niña tiene laceraciones Tiene musco blanquecino Tiene laceraciones anal Laceraciones vaginal Cojo para la policía Cuando cojo para la policía Pidiendo ayuda En la desesperación Llamo al papá Me salta el papá No me hagas fracasar No me diga unas cosas igual Él está en Barahona Yo estoy sola No tengo a quien llamarle Digo Sí, eso está pasando Cuando voy a la policía La policía le estoy explicando Mira, el papá me dijo esto Y viene de camino Entonces Él llama a una patrulla El oficial de turno Llama a una patrulla En eso llamo a Salas Agarra, vienen Hace la orden del arresto Lo llaman Porque él no estaba afuera Él estaba dentro de su casa Tengo un testigo Que fue el escribiente De la policía Cuando lo llama Le dice Por favor Usted está siendo acusado Con las pruebas De la pediatra Usted está siendo acusado De un abuso De una bebé De nueve meses ¿Tú conservas el diagnóstico médico? Conservo tres diagnósticos médicos Tres La pediatra que me atendió La niña esa noche El perito Del ministerio público Y lleve a mi hija A violencia de género A donde una Ginecóloga Forense En violencia de género A Barahona Y tengo tres diagnósticos Que me dicen Que mi hija Fue intento Fue intento De abuso Sexual O sea Fue O sea Intento ¿Por qué intento? No se llegó No se llegó A romper su himen No Porque yo llegué Antes de la hora Usted se imagina Que yo hubiera llegado Antes del tiempo O hubiera usado El descuido De no verificar En las cámaras ¿Qué hubiera pasado? Me mata mi hija Entonces ahí Se me hace justicia Cuando Yo Le presento Dígame No Cuando yo le presento Eso Viene El señor sale Y me dice Yo le voceo De manera desesperada No No te apures Yo En mi desesperación Porque él habla De la cosa Yo rompí la ventana De su casa Claro está Él dice No te apures Vete Yo voy a salir Yo voy a salir Y cosa Él sale afuera A la acera Le pasa la llave A su mujer Y él se entrega Como se monta La guagua Sin esposa Y sin nada Preservándole Lo que le dijo El señor Preservándote tu vida Porque es un crimen Así Eso es imperdonable La mayoría de personas Cogen la justicia Con su mano Lo montan En la guagua Yo hago Toda la diligencia Que tengo que hacer Al otro día Me llaman De la fiscalía Voy Llevo a mi niña Se la presento Al perito Del ministerio público Al médico legista Para más entendible Y me da mi diagnóstico De igual Hablaste con Conani Yo no he hablado Con Conani Y porque entonces Conani niega Dice que es mentira ¿Quién de Conani niega Y dice que es mentira? Conani ¿Quién está encargado De Conani? Que yo voy a ir Con mi diagnóstico médico Para que aclaremos Todo lo que tengamos Que aclarar Lo que pasa Es que vivimos En un pueblo Donde hay familiarismo Donde hay amiguismo Donde todo es por relaciones Donde todo es porque Yo te conozco Desde hace tiempo A ese criminal Lo están defendiendo Como que es un héroe Como que es un hombre Bueno señores Para nadie es un secreto Que hay personas Demasiado buenas Y que en un momento Satana lo tienta Y hacen cosas Demasiado malas Y vergonzosas Para la sociedad Entonces ¿Hasta cuándo Vamos a poner la justicia De esa manera? A lo que el pueblo diga No Así no Entonces El juez El juez Cuando recibe La cosa Que va a hacer Yo le digo Que necesito De mis abogados Esa es otra No permitió Que ellos se constituyan Mis abogados O sea Que no terminen El hecho O sea Simplemente pueden comentar Pero no estaban constituidos ¿Pero lo dejaron en libertad Por suficiencia de prueba? No lo dejaron en libertad Por suficiencia de prueba Lo dejaron en libertad Porque le violaron Sus derechos A la hora de apresarlo Porque la señora Que si se apresó De manera normal Está en arresto domiciliario Y a él simplemente Lo dejaron en libertad Porque se le violaron Sus cosas Y porque supuestamente Ese juez Es un Que si yo Que de los Derechos fundamentales Que es un cuidador De los derechos fundamentales Pero no estamos hablando Un caso cualquiera No estamos hablando De un robo No estamos hablando De un caso cualquiera Estamos hablando Del caso de una menor De nueve meses Por falta de prueba No Yo tengo dos fotografías Tengo tres diagnósticos médicos Y eso no fue suficiente Para que ese hombre Obviara Que fue arrestado Sin la orden de un juez Y sin la presencia De un fiscal Por eso lo dejaron en libertad No por falta de prueba Después de casos Que sigue De parte tuya De parte mía Yo voy a llegar Hasta las últimas Yo necesito Que el presidente Luis Abinader Me escuche Que me escuche La Procuraduría General Y voy a hacer Voy a ir a la Suprema Porque ese juez No preservó Ese juez No preservó La dignidad de mi hija Una niña de nueve meses Señores Para nadie es un secreto Que hasta con tu hablar Y blasfemar En contra de un niño Tú tienes consecuencias La ley del menor ¿Dónde está? ¿Por qué se reguardó De esa manera? A pesar de todo Lo que le dije ¿Por qué se reguardó De esa manera? Cuando ella sale Se ve en la cámara Que Ella sale Con un pamper extra Porque si la cambió De pamper Fue allá en su casa Tú me estás diciendo Exactamente Yo te puedo decir Ella siempre se sentaba Allá afuera Esperarme Allá afuera No tengo cámara Porque es dentro del área Para cuidar Para el cuidado de la niña Ok Exactamente Pero digo La cámara capta Después que sale de la sala Que ella tiene La niña Y un pamper extra No me fijé Porque la puerta Estaba así abierta Como si ella estuviera Allá afuera sentada Ok En la galería de mi casa Que no tiene cámara Y usted vio con sus ojos Que en la habitación De la niña Hay cámara Y que en la sala Hay cámara Para preservar Y a donde está la cámara Y a la salida Para preservar De que ella se mantuviera Dentro Me hubiese gustado Que el padre De la niña Estuviera aquí Para saber Por qué Tú llevas el caso Y me dicen Que él no Porque yo llevo el caso Porque él no estaba Él estaba en Barahona Cuando sucedió Él estaba adentro En todo momento Él estuvo ¿Tiene algún Aparte de este ¿Tiene algún otro Conflicto con Oscar? ¿Ustedes? Nunca yo había tenido Conflicto con él ¿Qué es lo que más Te molesta del juez? En ese encuentro En ese conversatorio Que ustedes tuvieron Mira hermano El señor juez Disland de León Cuando estábamos En la corte Que él va a hacer Su ¿Cómo te explico? Su Ellos hacen como Una recopilación De información Como su ¿Cuál sería la palabra? Yo entiendo Ellos se reúnen Para dar la sentencia Él hace como Si fuera una Recopilación de información Da todo lo que ha sucedido Habla del caso Ese señor Disland de León El juez De instrucción De pedernales Se atrevió a decirme A mí A mí me había gustado Estudiar medicina Pero yo no la pude estudiar Por eso Esa foto De tu hija A mí no me dicen Nada Cuando hace Interversión Un abogado De los míos Que no me lo dejaron Subir Que te dije Simplemente no podían Hacer conclusión Nada más tenía Con conclusión Al ministerio público Le dicen Le dicen Pero Y Las declaraciones Del perito Del médico legista No valen No son suficientes La de la pediatra La de la violencia De género Yo no estudié medicina Por tanto Esa foto A mí no me dicen Nada Esa fue su respuesta Como Ok Tú no estudiaste Pero y las personas Que sí estudiaron Y tienen fe pública Las personas Que tienen fe pública ¿Dónde Dónde queda Para su diagnóstico Médico? Son tres diagnósticos Médicos Que tiene esa niña No solo Lo de pedernales Yo llevé Mi hija a Barahona Para que se conociera De que yo no estaba Haciendo una acusación Así Una acusación De esa índole También tengo El resultado de Barahona Violencia de género Tengo los resultados Todo Porque me moví Me moví para que Eso no quedara así Y no fue suficiente Porque simplemente Se le violaron sus derechos A él como ciudadano A la hora de apresarlo Porque se apresó Lo voy a repetir Una y mil veces Sin un juez Sin un fiscal presente Y sin la orden de un juez Esa fue la libertad Pero no porque no hubiera pruebas No porque no hubiera ¿Cómo te explico? No porque no tuviéramos Todas las evidencias Los diagnósticos médicos Señores hablan Por si son Hasta cuando vamos a encubrir Lo malo Una pregunta Oscar tuvo algún contacto Con la niña Antes de ese caso Yo nunca lo había visto Porque las condiciones Era que me la cuidara En mi casa Una vez la sacó Le dije Vecina Afuera no Te dije que en mi casa Y ya después Cada vez que Carlos Y yo veníamos De la fábrica La encontrábamos allá afuera Por tanto Las cámaras no daban Se asentaba ahí En la galería Y cuando yo le preguntaba Que uno venía de inmediato La encontraba allá afuera Después que se le corrigió Que no la sacara de la casa Pero que ella A las nueve de la noche No, no estaba esperando Porque esa no es la hora De llegada Y más yo Que en esos días Estaba a pie Sin el carro Que tuve que pedirle Una bola Te lo enseñé En el mensaje De texto de WhatsApp El primo mío En una pasola Porque mi esposo Estaba en Barahona O sea Ella A lo mejor dijo No, ella va a esperar Que el camión Carguen en la fábrica Y la traigan Que eso era lo que yo estaba Yo lo estaba haciendo Cargando el camión Dos botellones Para tener una producción Porque todas las plantas De pedernales Estaban cerradas Solo yo estaba dando El servicio Por eso tenía A esa hora Estaba trabajando Un sábado en la noche Para poder suplirle El agua al pueblo Entonces Ella jamás me iba a esperar A las nueve de la noche ¡Gracias!